Bien, Eric Mendoza, también del equipo del Managua FC, una derrota angustiosa, Eric, porque creo que lo estaban haciendo bien, estaban defendiéndose, estaban tirando, el portero ese le sacó varias, sin embargo, están en la pelea siempre. Así es, así es, no hay que bajar cabeza, ¿verdad? Estábamos haciendo un partido, estábamos ahí cerraditos, pero como hacía el fútbol, una jugadita ahí, le dimos chance ahí, nos abrimos en medio, nos fritaron ese balón y nos cayó el segundo gol, pero como dice usted, estamos en la pelea todavía, estamos en los primeros seis ahí, estamos metidos y vamos a sacar esos tres puntos con Masechá. Mira, se le enfrentaron al campeón nacional, el equipo que casi nadie le puede ganar, sin embargo, ustedes estaban de tú a tú imponentes sobre esto y estaban lográndolo. Así es, demostramos que este equipo del Managua está para jugarle tú a tú a cualquier equipo y así es, lo demostramos el partido de hoy y vamos a seguir así. Eric, aquí te voy a entregar la calcomanía de Balónica, donde se le entrega a todos los jugadores del fútbol nicaragüense que son entrevistados por Balónica, ahí para que se los enseñe, que ya sos parte, enséñárselo ahí, del archivo de Balónica, hombre, felicidades, uno de los mejores jugadores, usted, Mirendi de Angén, ahora por aquí. Sí, sí, estamos aquí en el Managua, gracias. Ok, gracias, hombre.